What's up Leavetv bueno estamos de regreso aquí en otra tocada y bueno este día es domingo así que hemos trabajado el domingo este aquí en los terrenos de la feria de madera california y bueno ya llegamos aquí tempranito es más o menos la una este de la tarde y no vamos a empezar hasta las cuatro así que tenemos más o menos dos o tres horas para tener todo listo y bueno esta bonita noche vamos a estar haciendo un poco de dj y también va a llegar ahí el grupazo génesis musical alternando con dj checo dj ping pong bueno estamos con mi compita lean con mi hermano y el compita harvin esta bonita tarde bueno nos traímos el troque y el necesito no lo hemos descargado desde aquella vez que fuimos al rancho las lomas y bueno estamos aquí de nuevo armando atrás el equipo una iluminación diferente vamos a estrenar hoy este con una diferente configuración y bueno estamos aquí en el salón de los terrenos de la feria de madera y bueno tal enseñamos cómo está por adentro y cómo se pone el show esta tarde y bueno compita esta bonita tarde vamos a estar aquí trabajando con mi compita macario que su hermana va a tener una quinceñera le vamos a poner mejor show que podemos poner esta bonita tarde y bueno ten pendiente si nos vieramos al rato que play the tv bueno estamos aquí dentro el salón del salón no está tan grande pero tiene un buen size ahí para una quinceñera lo único que no me gusta de este salón es que la tarima está en una esquina entonces que está muy difícil para agarrar un buen ángulo para tener buen audio sobre todo el salón así que tenemos que es más o menos poner bien las bocinas para que den un buen sonido y no sea la tarima y cómo estamos acomodando todo bueno aquí atrás de mí está el stage bueno ya armamos la batería ya también ya pusimos los bajos y ahora vamos a subir desde las bocinas aéreas también vamos a tratar de acomodar un poquito es de la iluminación ahí algo diferente porque no vamos a poner torres atravesadas por medio que este está muy este difícil el ángulo del este del escenario pero como está por arriba y bueno ahí está mi compita checo y ahí vamos a los vloggers ahí tenemos a ping pong hey what's up play with tv say what's up to my channel what a coincidence que chocamos aquí con los vlogs aquí estamos grabando con un gopro hero5 pero there's nothing against play with because um they have a better camera pero ahí vamos what's up people what's up check out the dj checo channel saludazos vita checo ya llegó aquí al cielo y bueno vamos a estar aquí trabajando juntos una quinceñera nuestro compita macario y vamos a tratar de poner lo máximo para que se divierta toda la gente de compita macario este donde venden los tvs como aquí a plebe tv so we're gonna get some pita dj checo y ahorita nos va a ayudar también a acomodar sus saludos al dj checo y vamos arriba al escenario para que te enseñe cómo va a estar todo el show allá de compitas aquí va a ser la subida del escenario aquí a tu símbolo sharon veiga 18 strokers y bueno vamos a ir por acá tenemos la batería de mi compita elian la pvpdw ya lista el escenario está un poco como redondo no es un cuadrado así que los ángulos están muy difíciles para acomodar pero más o menos vamos a agarrar ese ángulo para poder acomodar los monitores y ya que llega el grupo génesis musical este vamos a mirar a ver cómo se acomodan ellos y vamos a tratar de hacer un poco de modificaciones por ahí bueno les vamos a dar vuelta a la cámara para que vean donde bailar la gente las mesas y todo el show esta plebe tv yo estoy comprometido que soy un borracho un vicio soy sin embargo de quiero que llego un amor y yo me consigo eso ah shit i put the muscle on all right players so i just showed up we're gonna set up the ladder but i guess i put it in the wrong hole because it's facing 2 up so the sun is going to be up 2 up high so that's what that's not what we want pero ahorita lo vamos a meter en el tuyito all right what's up plebe ya regreso dj checo otra vez con más babosadas a ver que mamá se me va a correr decir otra vez pues ahorita aquí vamos a ver jugando como conectar esta trust que se ve bien bien chingón bien padre ahí a ver se me hace que lo vamos a tratar metérselo ahí por ese tubito ahí a ver como lo sale pero mi método ahorita es de controlar estos metérselo ahí en ese tubito ahí tenemos la cherbala ahí lo que hace el dj checo hablar mucho en ese vasito contiene un té un lift off con una bebida mix es buena para el estómago what's up plebe tv dj checo ya regreso con más videos pues apenas me di cuenta que la tiene el color de la quinceñera y ahorita le vamos a dar un quick update en como estamos aquí instalando ahí tenemos al compa panther ahí bien sexy dice que está he's gonna model for us dice ahí mira ahí le dan una vuelta sexy bro una vuelta sexy el ingeniero de la luz de iluminación del sonido ping pong dice vamos a arreglar estas luces bien chingones ahora y aquí tenemos la barra ya pues te lo que vamos a hacer plebes vamos a hacer un estilo de el estilo dj checo la nueva era vamos a poner un try for ahí para que haga un efecto para la pista ya aquí el compa julio le está poniendo un amarre bien chingón aquí para que para que ya no sé ya no sé ya no soltero ya se casó porque ya se amarró y de ya se amarró el wey pero ahí vamos a poner un try park y lo vamos a poner unos luces para que reflecta el grupo y de ahí vamos a bajar los cables y vamos a tener apply esta noche sabe bien chido bien padre como dicen ahí ahí tenemos otro try power tenemos el chiste es que vamos a poner tres una dos y tres ahorita voy a acomodar el otro aquí y sabe bien chido mira cómo se ve de lejos y aquí tenemos esas bocinotas jbl prx 800 las jbls chuladas y estas rosas dicen que los que les costaron como 20 dólares la rosa y si lo creo porque está bien chulísimo este parece algo de una novela falta que se haga blanca ya la rosa de guadalupe y la jugó me han puras flores orgánicas y así y damos y cabreras esos son brío realidad de frio ese es de 50 kilates y vamos a ver las flores por aquí a ver vamos a ver cómo se llaman llegando los invitados pero creo que ya pero ahí está el security que no entre la gente algo le pasó el vídeo porque pues ya van llegando los invitados nomás que están esperando su carro que muy bien temprano ahí va el chapito con la china del año algo la susana con su minivan astro y ya ninguno se van buscando parqueadas pero ahí sí ya se van preparando ahorita los invitados están en este lugar que se va a la medical skating party marco skate ahí es donde ahorita están los invitados haciendo el after party el before party o si no andan ahí comiendo steak y luego ahí tenemos inventado el oso panta pero aquí ya van llegando los invitados ahorita le vamos a enseñar cómo va quedando el sistema pues a play de tv bueno estamos aquí en el salón y bueno como ustedes saben el primer problema que tenemos cada vez que llevamos un evento es la electricidad este siempre la pregunta es este donde vamos ahora la electricidad vamos al generador este hay conexiones buenas ahí en el salón bueno siempre ese es el problema bueno aquí estuve buscándole buscándole para no tratar de usar el generador y no gastar gas los encontré esto aquí fuera les voy a enseñar bueno compitas aquí en este salón está esta caja roja estaba escondida y este vine y la abrí y aquí vemos que hay conexiones de electricidad y bueno cambie mi ploga bueno compitas tenemos esta ploga para el generador y ahora la cambiamos a una ploga de cuatro pins bueno esta ploga es lo que se requiere para conectar aquí bueno compitas vamos a conectar la caja distribuidora de luz y vamos a conectar esta conexión aquí bueno compitas como siempre es muy importante chequear su corriente para mirar que no esté no de este electricidad de más para los aparatos porque automáticamente se queman si la potencia de luz es muy fuerte bueno siempre chequear su tierra y como estamos viendo correcto todo está corriendo al 100 y bueno también chequeamos la potencia en un ahorita no está en una potencia de 129 bueno está bien ya que conectamos todo yo pienso que nos va a dar una buena electricidad 125 es más o menos lo que nosotros este preferimos si está marcando 250 voltios que tenga mucho cuidado porque la mayoría de los aparatos de sonido este usan una potencia de 125 volts pero hay unos aparatos con amplificadores que usan un poquito más pero siempre chequeen todo nosotros ahorita ya estamos bien conectamos ahí la potencia y la conexión está marcando bien así que vamos a correr esta caja allá adentro y vamos a empezar a conectar amplificadores iluminación y todo lo que vamos a parar esta bonita tarde aquí en el evento de mi compita macario la quinceñera de su hermana así que seguimos aquí les enseñaré un día cuando no tiene una escalera que es como unos 12 pies como laneray mira subes en el río del bajo dar una escalera y ahora es un amigo que se llama harvin 2 que está bien fuerte y que tenga la misma barba porque cuando una persona tiene barba esas son las personas que necesitas confiarle más como yo la confío en mi vida ahorita porque se me cago ya valió madres ahorita mira como si no tenemos escalera no íbamos a poner esta light y como ya tenemos la escalera ya le ponemos el light para la pista así porque si no la quinceñera no va a tener un show ahora ya el show se va a ver bien chingón y ahora para bajarse es tan salvo y seguridad que nomás te bajas así paso a paso te bajas y un saltito y pasas dj lifehack right there light illumination part 2 part 1 ahí estaba y 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 Ok, buenas tardes, como se encuentran, están aquí haciendo las tortillas hechas a mano? No, no hecha a mano? No, está hecha a mano Hecha de maíz? Es de la máquina de aquí, de madera, creo Es máquina de tabla A ver, ¿quién es la mamá de Macario? ¿Usted es la mamá de Macario esta tarde? Sí ¿Quiere decir algo para su hija en el video? Sí, que la quiero mucho, que la quiero agradecer, que sea una buena persona Es todo lo que puedo decir de ella, que son muy buenos hijos los tres que tenía Hay para el compa Julio Y el compa Pim Pong Directamente de San Bartolo Salinas, Oaxaca Para la familia Viro Gómez Y esto es el estilo sonidero del sonido Eso es el estilo sonido Paso